Hola a todos que pasa chavales aquí Sparky comentando y estamos de nuevo en el servidor que en el que visteis el otro día como cogíamos diamante a saco así que nada estoy aquí para dar una vuelta que lo veáis y os metáis así que empecemos estamos en el spawn bastante gente conectada como veis creo que había sesenta y pico o sea a quién os aburréis nunca así de claro vamos a ir a ver para que veáis vamos a ir a vale vamos a ir a la macropollada no sabemos qué es por lo menos yo eh esa entrada esto se supone que está como cruzada lol y tiene la cabeza al revés yo no me acerco a ese tío que pone vale que vanean o algo así bueno vamos a ver el uno ese es el circo y el coliseo está más para allá ahora os lo enseñaré a ver si es por acá el coliseo y circo el circo yo todavía no sé para qué utilidad tiene pero al parecer tiene utilidad vamos a comer metido un poco de pan para poder ir corriendo que si no nos tiramos aquí todo el vídeo pues este es el circo y no sé para qué sirve o sea no os puedo decir mucho de esto porque todavía no lo he visto en funcionamiento así que ya cuando funcione pues haré un vídeo o lo que sea y os digo de que va vamos a ir al coliseo que si que he estado hemos estado peleando hace poco formando los diamantes eh nos teletransportaron a todo el servidor allí los ciento y pico que éramos y nos pusimos a pegarnos activaron el pvp y todo el mundo ahí a pegarse y luego nos recompensaron con un montón de diamantes yo tuve la buena suerte de morir y perder todo pero bueno al final conseguí 26 diamantes que bueno mejor que nada tenía bastantes bloques de diamantes creo que tenía 7 stacks y los perdí y es lo que me da pena por donde se entraba vale me me la han liado vale por aquí ahora vale vamos a ver aquí este es el coliseo no está mal aquí es donde estos se cierran las puertas luego y nos metieron aquí todos luego salen no sé que hicieron pero por aquí en medio había alguna cosilla más y eso deben de haberlas quitado y están cambiando no sé que esto no tengo ni idea de lo que es que dice bueno ni idea voy a subir a las galadas para que lo veáis desde arriba se sube por aquí tan tan por aquí ahí estamos está bastante bien para ver si he creado en pocos días vamos a respawn y bueno esta es la tienda si ponéis barra money os dice el dinero que tenéis yo tengo 1200 porque han hecho un reinicio y hemos perdido todo el dinero todos los que estábamos yo tenía 5000 y pico pero bueno ya he ganado un poquillo más o sea que no sé si vamos a ir a la fortaleza esta que yo todavía no he ido aquí un mercado huesos semillas melones más semillas que es esto? pociones poción de fuerza 1000 tengo 1200 estoy como para comprar una poción de fuerza obsidiana venga que caro carbón piedra madera pan hasta que poción es? poción de velocidad no se si me interesaría pero va a ir más rápido pero con 1200 no voy a gastar 1000 en eso vamos a ver que tenemos por aquí vende metal que tiene aquí nada eh me he caído vale esto tiene vinta si un mercado por supuesto vale me he caído en la trampa oh se supone que no se ha podido usar las mesas de crafteo de la explosión que no lo he dejado bueno lo mismo vendrían casi todo lo mismo a ver aquí que hay chan chan si me pongo aquí muero tío a ver en serio en serio me estas troleando wow he subido y he bajado que hay aquí vale nada iba a decir como no te deja quitarlo pero se puede ver lo que hay debajo entonces he mirado pero no bueno voy a enseñaros mi casa pues la veáis es esta dos diamantes que os he dicho que fue lo único que me quedó por fuera tengo cuatro pisos y por debajo otros dos dos acabo de terminar uno hace nada esta mañana cuando antes de grabar este vídeo lo justo de termino de ya que se me ha ocurrido la idea pues de hacer el vídeo pues os lo enseño tengo aquí mi televisión 50 pulgadas samsung led hd no he chorrado pero queda bien que no falte la la fapcorner aquí para hacer tus cositas ahí escondido y el último piso por abajo este especie de mirador aunque no se ve mucho no se porque se ven las estrellas no tiene sentido o serán burbujas porque otra cosa oh se ven los otros de las mismas personas vamos a subir y os enseño los otros los otros tres pisos bueno aquí mis baúles y eso tengo una armadura creo si voy a ponármela para ir mejor equipado pechera de diamante que esa no se que ah si que murió uno y ya de paso no me la quede aquí mi huerto eh que haces aquí nada porque es que todavía me sobra hueco la verdad lo he hecho más bien de adorno esto es mira esto no lo vamos a pasar ahora ya me lo he pasado yo es un de estos como de parkour y al final si llegas te regalan tres diamantes pero no está el dueño así que no nos ha podido dar veréis ya va a ser el camino osea que hay que llegar hasta arriba son tres niveles se hace muy fácil vale un creeper hay que subir a la casa de al vecino lo pone de hecho en un cartel si no subes no puedes pasártelo hay que saltar allí hay que saltar allí ah casi se me va a gastar se me va a ir gastando la comida bastante rápida de saltar correr y eso a ver si lo conseguimos ahora ahí estamos vale hay que entrar ahí bueno si entras mejor eh vale esto es tipo trampa vamos a tirar la espada luego la recogemos al bajar para abrir la puerta venimos por aquí y aquí unas escaleras ya vamos a pasar el nivel 1 en realidad sería más difícil porque la subida al parecer está por ahí tú subes por aquí y aquí te empieza a decir no sé qué cómo hacer tijos y al final en realidad es por ahí por la casa del vecino que hasta que lo hasta que lo adiviné tardé 5 minutillos o así pero te ha liado un poco aquí ya es el camino pero mira os enseñaré vale está cerrado en realidad esto estaba abierto y luego los pistones te lo cierran te quedas ahí como encerrado pero es por la parte de atrás si no me caigo hay que saltar por aquí y ya estás hay que saltar aquí y ya hemos pasado al nivel 2 y ahora el nivel 3 que es este a ver si no me caigo aquí te dice que tienes que llegar al verde para el cartel la gente que ha construido el mapa bueno el mapa la cosa esta se supone que aquí tienes que vale me ha pegado un lagazo y me he caído a ver quiero enseñarlo bueno vale pues arriba hay un cartel verde y te pone que te dice un como una contraseña vale no lo voy a decir si alguno lo quiere intentar que lo consiga él y se lo tienes que decir al que ha creado el mapa vamos su casa esta y te da 3 diamantes vamos a por la espada uno más guarda y ya estamos aquí voy a enseñaros pues mi otro tengo otra parcela vale vamos a ver en la otra tengo así porque en la en la casa esta que os acabo de enseñar es la primera que me hice y ahí no iba a meter agua con el huerto y eso y bueno como veis esta bastante grande para ha crecido bastante en una o dos semanas no se cuanto lleva abierto el servidor el arte por ahí vamos a ver bueno si me acuerdo donde esta mi casa porque tengo barrajón en la otra la principal estaba por aquí estaba por aquí por aquí ahí mira esa es no es muy bonita pero como es para ganar trigo y todo esto para luego hacer una tienda luego ya esto lo mejorare ahora tengo esto y luego aquí arriba tengo unas setas plantadas gigantes tienen que estar oscuras para crecer vamos a ir al spawn vamos a ir al spawn si mejor y vamos a bajar por aquí y os enseño alguna otra ciudad vamos a ver no se cual vale esto no se que es me están construyendo allí se ve se ve una persona allí en el aire no se si la veréis supongo que no se me ha cargado mal el mapa y se ve allí que está construyendo la parte esta que estaba cerrada a ver al túnel no voy a ir vamos a ir a la zona de youtube aquí tienen la casa tos creo me dijeron que si mira hay pixel art por aquí está bastante bien currado es un pony creo de estos que me parece que si es un pony que ha venido aquí varias veces mirar ese si se carga y aquí hay más y ahí está sony este no me acuerdo cual era vale eso bueno ahí pone tos que no se vea la cosa esta es el tos es la tema de tos vamos a ir a ver que hay bueno ese es el sony a ver que hay por aquí nada bueno han puesto el tos y ya está y ya no hay mucho más porque hay dos o tres casas pero vamos tampoco tiene mucha cosa que ver así que vamos a spawn este es el que tenía la cara al revés la sigue teniendo tío esto es un poco raro eh tópate eso anda tópate se cae la baba tiene la cabeza al revés vale vale sin comentarios eh monzanas gratis eh bien no danme alguna quiero venderlas bueno he cogido 5 7 no tengo dinero vamos a seguirla aquí como unos retardes venga todos a seguirle si si compro diamantidamelo venga tu lo sabes yo lo se la vendo o la vendes al botón derecho y ahí para comprar el izquierdo voy a vender también las cañas de azúcar bueno si me deja aquí están por aquí ok me ha vendido 6 bueno y no hay hay algunos sitios más en el server pero os lo dejo para que vayáis vosotros descubriendo es muy fácil entrar dejaré la ip abajo solo hay que poner la ip y ya entras y te registras pero dentro ya del servidor solo hay que registrarse bueno osea solo hay que poner tu nombre y luego una contraseña y cada vez que te metas pones barra login y la contraseña la que sea y para registrarte bueno te lo pone pero es barra register y tu nombre el nombre que tengas puesto en minecraft y ya está así que os dejaré la ip abajo para que os podáis meter si alguno se mete y quiere que le ayude un poco a hacerse la casa y eso avisarme yo me llamo en el servidor eruc13 vale por si queréis preguntar por mi mi casa está en villanub por si me veis por ahí o algo y nada espero que os haya gustado dadle like suscribiros y hasta la próxima